El Chambizal El Chambizal del pueblo Aquí ya, aquí estamos las cruces ya. Ciudad Juárez, ahí, donde decimos. Y después. Fue el Fargo, mira. Fue el Fargo, si está grande, ¿no? El edificio. Fue los edificios ahí. Cambia de color. De color. De color. También los puentes, también aquí, ¿verdad? Sí, un huejón, un huejón, un movimiento, mira. Las cruces Texas, señores, aquí. Todos los días en el paso, puros borrachos. Puros borrachos, pues ya vimos un accidente ahí. Por gachos. Por gachos. Y aquí, señores, pues aquí están las cruces. Texas, un lugar muy famoso aquí. Y aquí está, como siempre, el productor, el número uno. Designado, designado. Nomás que no se ve mucho. El número dos está hermoso. Ni la comadre, pues no se ve nada. Ya, pues es por la oscuridad. Y el lalito, y el lalito de olvido. Y el lalito. Y el lalito, ahí está. No, no se ve, señores. Ahí está, señores. Ahí está, señores.